Como les había comentado en mi video anterior sobre el Tratado de Altamar, se necesitaba la aprobación de al menos 60 países para darle curso. ¡Pues ha sucedido! Fue firmado en Nueva York este 20 de septiembre durante una reunión de las Naciones Unidas. Este tratado tiene como objetivo establecer una gobernanza común sobre aproximadamente la mitad de la superficie de la Tierra y 95% del volumen de los océanos. Sus objetivos principales incluyen promover la equidad y la justicia en la gestión de estos vastos espacios marinos, abordar la degradación ambiental, combatir el cambio climático y prevenir la pérdida de biodiversidad en altamar. La adopción de este tratado marca un hito histórico después de más de una década de trabajo multilateral, de modo que una vez ratificado, el Tratado de Altamar permitirá la creación de áreas marinas protegidas a nivel mundial en altamar, contribuyendo significativamente a la reducción del cambio climático y la conservación de la biodiversidad. En resumen, el Tratado de Altamar es un paso crucial hacia una gestión más sostenible y coordinada de los recursos marinos fuera de las jurisdicciones nacionales.